¡Gracias! 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 Ah va, que ja está eso ¡Ay, ay! Para abajo, por abajo ¡Para abajo, por abajo! floor ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, hombre! ¡Ruda, ruda, ruda! ¡Ruda, ruda, ruda! ¡Cesco! 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 ¡Que viene! ¡Ah! ¡Va, yo voy a ir! ¡Eeeey! ¡Aquí prendaná! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eeeey! ¡No, no, eh! ¡Eeeey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Coda! ¡Supra, que coordinats! ¡Que os están maxacando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ai! ¡Eeeey! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!